Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Les quiero contar cómo se viene el tiempo para el día martes 22 de marzo. Ya arrancamos oficialmente una nueva semana de este mes y además no pasa desapercibido porque ya estamos caminando los primeros días del otoño que nos trae un poco de todo. Días grises, días inestables, pero lo cierto es que el ambiente ya está un toque más fresco. Arrancó la temporada del saco, del suéter, del buzo, del abrigo en una palabra. Vamos dejando de lado ya la pileta, desarmando muchas familias la pileta. Lo cierto es que el martes llega con un remanente de lluvias afectando principalmente al noreste litoral argentino, parte del centro también bajo alerta por tormentas fuertes y en el extremo sur de la Patagonia el ingreso de un nuevo frente frío que trae descenso de las temperaturas y también la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nevada. Increíble. Vamos a la provincia de Córdoba para ver cómo se viene este 22 de marzo. Que les voy a decir, el martes sería uno de los días más estables de esta semana. Si bien las mínimas van a ser de entre 15 y 16 grados en el caso del sur de la provincia de Córdoba, el ambiente va a ser fresco durante la mañana y durante la noche. Es por eso que te recomiendo el abrigo, el buzo, porque lo vas a necesitar. Sin embargo, la amplitud térmica va a ser bastante buena. Temperaturas máximas de entre 25 y 26 grados. Vemos acá el ícono de nublado, pero no se descarta que se vean los rayos del sol. En la ciudad de Córdoba, nubosidad variable con máxima de 27 grados. Repunta la temperatura máxima en comparación a lo que tuvieron los días anteriores, principalmente durante el finde. El viento del sector nordeste, de momento, rotando hacia el este, los va a estar acompañando durante todo el día. Y junto a la presencia del sol, se permite este ascenso de las temperaturas. En el noroeste de la provincia de Córdoba, mínima de 14, máxima de hasta 28 grados. Y en el este vemos acá el ícono de inestabilidad. Puede, puede llegar a haber algún chaparrón, alguna lloviznita. No se descarta, pero es baja la probabilidad. Sin embargo, la máxima llegaría hasta los 30 grados y va a ir en aumento lentamente la humedad en el territorio de la provincia de Córdoba. Uno de los días más estables y más agradables. Se viene una linda tardecita de otoño durante el martes en Córdoba. Y te recuerdo que si necesitas más información, te podés dar una vuelta por infoclima.com. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Yo los veo en la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos.